Soy bolseador profesional de acá de Palenque. En el bolseo aficionado tuve la oportunidad de representar a Colombia también, de representar el país. En unos juegos bolivarianos gané bronce. Nosotros somos champeta. El que yo más miro ahorita es un Mayweather. Se nunca ha perdido. No, pelear con ese hombre es un honor. Sí, yo siempre vengo acá y siempre me meto en el bolseo. Muchos siempre que vienen aquí que me encuentro es que Paco anda más que en el bolseo, que bien de bolseo. Porque acá uno se da cuenta de pronto como hay un bolseador. Usted de pronto dice, bueno, pues yo veo a Mayweather. Yo digo, ah, ¿por qué Mayweather es tan difícil? Pero ya me di cuenta por qué él es tan difícil. Porque él pelea bastante de lado. El gimnasio ahora está mucho mejor que antes. Y ahorita mismo lo que le falta a este gimnasio es gente para entrenar. En Pelada entrenando hay varios. Como ves a esos muchachos que están allá, voy a dirigirle a veces muchas cosas que veo malos que están haciendo ellos porque yo tengo muchos recorridos ya internacionales. Entonces yo veo muchas cosas por fuera que acá no las hacen. Entonces yo las veo allá y las carto. Yo digo, ah, qué bueno lo que está haciendo fulano. Anteriormente era muy trabajoso para ver un bolseador que usted de pronto está pendiente de pelear con ese bolseador. Era difícil porque solo era KC. Porque no era ni CD en ese entonces, sino era KC. Entonces, ¿qué pasa? Que KC se peleaba hoy entre tres meses, dos meses era que se iba a ver la pelea. Ahora no. Ahora por el intento usted pelea hoy y ya mañana en la mañana ya se está ahí. Es rápido en su vida. Es muy rápido ahora. Debe cualquier personaje que usted quiera pelear título de mundial y ¡pea! ¡es campeón! Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive digital!